¡Suscríbete al canal! Me da miedito, pero bueno chicos, vamos a ir al monte Moon y vamos a ver que nos encontramos dentro del monte Moon ¿Por qué me da miedo? Muy sencillo, hay Subatz Y... aún no podemos correr, es verdad, aún no podemos correr ¡Ah! Pero bueno, ahora podremos correr chicos, sin prisa Vamos a comprar también algún que otro repelente, aunque... Bueno, no, no nos interesa comprar repelentes porque aquí os recuerdo que tenemos que atrapar a todos Entonces el repelente es como algo muy inútil, porque si hay que atrapar a todos, ¿para qué cojones queremos repelente? Aquí está el llante empollón del profesor Oak, el que nos va a dar el maldito... las malditas deportivas para poder ir por el mapa ¡Hola, Gansta! Menos mal que te pillo, soy ayudante del profesor Oak Me han pedido que te diera una cosa, aquí tienes Gansta recibió las deportivas de manos del ayudante Gansta se ha puesto las deportivas Para correr pulsa el botón B, pero solo donde haya sitio Bueno, tengo que volver al laboratorio Hasta luego A ver, a ver, o sea... Tengo la curiosidad de qué Pokémon tendrá, con qué Pokémon atravesa el bosque O si ha venido en avión, o si ha usado vuelo, o qué ha usado En serio, tengo la curiosidad Porque dudo que tenga las cuatro medallas de gimnasio Bueno, se puede, creo que con tres, pero hace falta tener cuatro medallas para llegar hasta donde se consigue vuelo O tres En fin, para poder usar vuelo, coño A ver, vienen con una notita Gansta cielo Aquí tienes un par de deportivas, adorable valiente Oh... Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte Ánimo, mamá Bueno, venga, vamos a darle caña por esta ruta Y en esta ruta... Aquí sí que vamos a empezar a evolucionar, ¿eh? Voy a poner el primero a Charmeleon Para que nos evolucionen Charizard Y nada, vamos a darle caña A ver qué quiere esta entrenadora Estás mirándome, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué va? ¿Qué no? Bueno, también otra cosa nueva que voy a hacer No voy a pasar los combates a cámara rápida, ¿vale? Los voy a pasar a cámara lenta ¿Por qué? Porque, no sé No quiero utilizar apenas la tecla de cámara rápida Me parece que me tengo que desacostumbrar a usar esa tecla Que luego cuando juegue en consola Aunque sea solo también por vosotros Para que veáis como combate y todo eso Cuando juegue en consola No sé jugar en consola Estoy demasiado impaciente por ¡Qué lento va esto! ¡Qué lento va esto! ¡Quiero la tecla! O sea, no No me gusta poner cámara rápida En serio Si, por ejemplo En algún streaming o cosillas así Sí que pondré cámara rápida Pero ahora no Realmente No merece la pena, chicos Va a fastidiar más de lo que va a ayudar Y así podéis ver cómo hago el combate bien Y eso Yo creo que está mejor En fin Cosas de la vida Vale, Charizard ganó 105 puntos de experiencia Pues ya la tenemos al nivel 16 Not bad ¡Ya es un Charmillion! Sí Bueno, aún no es un Charmillion técnicamente Ahora lo va a ser dentro de poco ¡Anda! Charizard está evolucionando Bueno, es la música también de la zona Safari Me encanta la zona Safari Porque vas ahí tranquilito oyendo esa música Y a mí me encanta Porque es sinónimo de que Un Pokémon se ha hecho más poderoso No, no por eso Está bien la música También me gusta mucho la de La de la mansión Pokémon De Isla Canela Y dicen que da miedo A mí me gusta Sinceramente Vale, venga Bueno, esto He puesto a Squirrel Porque es un maldito cazabichos Y así Nos va a ir mejor que con Bulbasaur Ya pondré Ahora voy a poner a Bulbasaur Porque quiero subirle unos pocos niveles Que el pobre se va a quedar Súper atrás O sea No va a poder hacer nada Y Star you Star me En el gimnasio Que nos pueden dar por saco Vaya Pistola de agua Buah Tampoco es que quite mucho Squirrel, eh Pero bueno Algo haremos No os preocupéis Disparo de mora, eh Mierda Pero es que es muy lento Squirrel Es muy malo No quiero No quiero que seas tan malo Squirtle Venga Haz algo por Dios Quiero que sea un War Tortell Para que ya no sea tan Tan no Para que sea más pro War Así No sé Un War Tortell Que está ahí Está fuerte Pero no Ahora es muy malo Vaya hombre 112 Nivel 14 Perfecto Pues a dos niveles de evolucionar Así que como os he dicho chicos En este episodio Si que vamos a tener evoluciones Y bastantes Y si chicos También decidme si queréis Que emplee la cámara rápida o no Si que algunos diréis que si Otros que no Pero es que a mi no me gusta Me estoy muy mal acostumbrando A usar esas tecnologías De moradores Y luego cuando juego yo Pues no No sé jugar O sea digo Que lento pasaría esto Porque esto es así Porque esto es así Porque esto es así Y no Quiero jugar bien Bien Mero mal que ha fallado Es que ya no puedo ser más lento Coño Me habéis hecho 18 disparos de mora Y da gracias a que he subido de nivel Y al subir de nivel Mi velocidad ha subido un poco Pero vamos Que me habéis hecho ya 3 o 4 disparos de mora Que más lento Por dios Ay Me quieren hacer más lento Que el caballo del malo En serio Placaje Ajá Wow Un golpe crítico Y si no iba a ser crítico ¿Cuánto me quita? O sea Un PS o qué Me ha quitado Creo que 4 ¡Sí! Esto sí que es un crítico Madazaca Eso ha sobrado Pero eso sí que ha sido un buen crítico Lo que acabo de hacer y ahora Vale Oh Mola, mola Bueno Yo aquí ya Ya tranquilito Porque ya tengo casi un Un guaroro Es que Estoy intentando pronunciar los nombres de los Pokémon bien Porque últimamente lo está pronunciando También muy españolizado Es muy tipo Wartortle Blastoise Bueno Blastoise no Pero muy españolizado Ya me entendéis Entonces lo estoy intentando pronunciar bien Waroro Es muy líoso Es decir Squirrel Y Waroro En fin Látigo Pero ¿Por qué todos los Pokémon son más rápidos que Squirrel? O sea Sé que no es especialmente rápido Pero coño Un término medio Ay Látigo Me da igual que me deje la defensa Que lo sepas Venga Ahora es cuando quiero un ataque rápido En serio Ahora me hacen un ataque rápido El Rattata Fuera broma Si me quita bastante Me ha usado tres Solo le saco tres niveles Él tiene Stab Y me ha usado tres Tres látigos Así que Eso sí que es jodido Ekans Ekans A ver Ekans ¿Qué tal? ¿Cómo le dominamos a Ekans? Creo que nos va a matar a nosotros Pero bueno Me he encima de intimidación Bueno Me da igual porque Pistola Agua es ¡Madre mía! Más la defensa ¿Qué cojones? No quiero Por favor Tengo miedo O sea Ahora me van a matar Con la mirada Me van a matar de un salpicadura Ahora mismo Si me sigo haciendo esto ¡Bien! Vámonos Ahí atacan dos veces seguidas Ahí te he visto Squirtle Malicioso Bueno Nos la vamos a cargar ahora O eso creo Puede que falle Puede que pase cualquier cosa Pero si nos le cargamos Todo va a ir bien Sí Yo creo que nos le cargamos ¡Sí! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Vale Nivel 15 Puesto Perfect No me lo puedo creer Ah Pues si no te lo crees Lo siento A ver Sí Venga Vamos a dejar a este Porque le queda poquito Pero voy a luchar Primero contra Spearow Que aquí ya tendrán Tiene un Spearrow Y luego ya pongo a Bulbasaur Para que sea un Ivysaur ¡Ivysaur! Venga No Oye No llevas pantalón corto ¿Pero qué? ¿Eres más swag por llevar pantalón corto? No lo entiendo Que no me gustan los pantalones cortos Ahora además estamos en invierno Hace frío Tú tienes un Spearrow ahí Por Dios Un pájaro sin plumas Ay O sea No me critiques Por favor Soy muy débil En serio Bueno A ver Spearrow es más rápido que Squirrel Eso es obvio Pero Joder Estoy estando en la edición De que eso me hagan ataques Que me bajen Las stats En serio Tío O sea Es que No tenéis O sea Me picotazo o algo Pero es que eso me hacen ataques Que bajan las stats Y yo estoy flipando Bueno Pues nada O sea Estos están suicidando De una manera muy Muy interesante La verdad Porque Sí, sí O sea Lo que básicamente van a hacer Es un suicidio Es que No tiene más O sea En fin Pues vale No me matan Bueno Bueno Creo que Si hemos He cogido la valla Que está muy empanado Ya tenemos el saco vallas Que es como el tubo MTM-O No lo tenemos Pero nos aparece Cuando cosimos la primera MT O la primera MO Sí Eso es Veré interesante Bueno Venga Que solo nos queda un entrenador Voy a luchar contra este De aquí Esta Sí Esta ya no nos dice Nada de los Pantanos cortos Sino que te dice Esa mirada tuya Fue de lo más misteriosa ¿Sí o qué? Pues te jodes Bueno Venga Vamos a pegarle caña Ratata Es el Pokémon enviado Por chica Susana Cuidado chicos Una rata De alcantarilla No Y usa placaje Choytón Tó Tarararararararam Pues lo hemos quitado bastante La verdad Creo que me ha tocado Con más ataque Y ataque especial Wartor Este es Pero bueno No pasa nada Pues no Bueno Es que también tiene Stab No sé cuáles son sus stats La verdad Es que no lo he mirado Porque Para no hacer trampas Cogí y me lo intenté poner Todo bien Y punto ¿Sabes? Pero es que O sea Me lo puse Todo tal cual Todo bien Como si fuese recibido El profesor O Menos por el ataque Látigo Que no se le puse Se me olvidó Pero Como si fuese cogido el profesor Para no intentar ponérmele Con una buena naturaleza Total No, no O sea Totalmente aleatorio Bien Al 16 Ahora venimos sus stats ¿Sabes qué tiene más? Bueno Pues ha ganado 0 puntos en ataque especial En ataque Pues obviamente tiene 20 ataques Y 18 ataques especial Están ahí Ahí Lo que tiene es buena defensa Y velocidad es muy malo Muy lento Eres más lento Que el caballo del malo Hijo mío A ver Anda Squirtle está evolucionando No me jodas ¿En serio? ¿En serio está evolucionando Squirtle? Wow Wow Tío Vale Ahora vamos a ver una cosa Que quiero mirar Y es si Wartortle Nos aparece en el Pokédex Porque ya sabéis Que no nos aparecían Porque les habíamos cosido Ilegales Bueno Ilegales Con la enciclopedia Pokémon Y ya sabéis Que no aparecen Vamos a ver si aparece Creo que si aparece Squirtle Eh Wartortle Si Wartortle aparece Como que le tenemos En cambio Bulbasur No sale ni que existe Por dios Pero ahora Ahora si va a salir Ivisur dentro de poco Vale Voy a hacer un poco Venus Es que madre mía Le puse el nombre mal Eso se lo tengo que cambiar Bueno voy a hacer un poquito La técnica del cambio Para intentar subirle Nibelillos No os prometo nada Pero Eso haremos A ver Widdle No Tengo miedo Widdle Bueno A ver Venga Vamos a sacar a Wartortle A Wartortle A Charmilion Y todo el rato La técnica del cambio Así Para ir subiendo niveles Madre mía Que si estamos tardando Con estos entrenadores Pero bueno Es que aquí No estoy Por así decirlo No estoy buscando efectividades Ni nada de eso O sea Estoy Podría haberme lo pasado Hace mucho tiempo Pero Ya os digo chicos Que lo que estoy intentando Es tener a todo Mi equipo entrenado Y a todo Mi equipo equilibrado Que luego eso sí que Ahora no se nota Luego ya se notará Kakuna Vale Kakuna No sé si arriesgarme Y cargármelo con Venus Aunque me tarde Ocho veces más Nah Eh Me lo voy a pasar normal Sí con este Con Venus Ay Venus Por Dios Es que feo el nombre Venus Golpe crítico Ya decía yo Fortaleza Estoy por lanzar Unas drenadoras Pero es que no me va a servir De nada Por Dios Venga Placaje Ya va a ser muy difícil Cargársele Le voy a Le voy a Le voy a Poner unas drenadoras Porque si no Tela Drenadoras Parecen como Chocapix o algo Las drenadoras Porque el gráfico O sea Lo que es la plantita Esa que le tira Está muy bien hecho Parece real Parece una foto Pero luego Ves a los Pokémon Y dices Esto no Esto es más falso Que yo que sé Veis Así le vamos quitando Algo de vida Y bueno Es que El problema De que solo tenga Fortaleza Es ese Que veis No le quitamos nada Pero bueno Así le quitamos Básicamente El doble Y las drenadoras Da igual que tenga Fortaleza Porque Igualmente Le quitamos vida Es que da bastante experiencia Como podéis ver Y es algo que De interés Propio Que de experiencia Kakuna Yo creo que nos va a subir Al 11 con Kakuna Más de 100 puntos De experiencia Nos tiene que dar Es una evolución Aunque está al nivel 9 Si nos va a dar Más de 100 puntos de experiencia Y creo que Bulbasurio nos va a subir Al nivel 11 Que ya toca por cierto Veis 136 puntos Sin nivel 11 Que es el Pokémon Que estamos entrenando A menos nivel Madre mía Solo sube en uno Cada característica Caterpie Pues vamos a hacer La técnica del cambio Otra vez Pero yo os digo Que la técnica del cambio Es muy aburrida Ay Así todo el rato Bueno no Así todo el rato no Así hasta que nos encontramos Un entrenador Que no sea un maldito Cazabichos Por dios Los cazabichos ¿Por qué tanto cazabichos? No podéis tener Pokémon de tipo roca Pokémon de tipo agua Benditos montañeros Eso sí que son buena gente Los montañeros Y no los cazabichos Por dios Por dios Vale ascuas Madre mía A chicharrao Venga Metapod En serio Pues venga Pero a Metapod Sí me lo voy a volver A cargar con menusus Venga Que es que Quiero tener muchas evoluciones O sea Quiero que los Pokémon Empiecen a evolucionar Porque mejoran bastante Sus stats No me digáis que no Porque sabéis que sí Voy a lanzar Unas ganadoras al principio En terceras ahora Porque Si no luego Cuesta por así decirlo El doble Porque ahora Solo uso un fortaleza Y así ya puedo aprovechar Con placaje Y le va quitando Las drenadoras A la vez que A la vez que el placaje No sé Es una estrategia rara Recién inventada por mí Bueno Alguien se la inventaría Antes Vale la verdad Se me acaba de ocurrir así Me ha venido a la mente He dicho Pues vamos a hacer esto Coño Bastante cómodo Pero Por favor Bulbasaur Crítico Las drenadoras No pueden hacer crítico Qué pena Ojalá Ay Pero es que si no No le va a malcargar en la vida Venga Placaje Ay Aún no está en vida amarilla Pero por qué Esto nos va a costar el doble Esto nos va a costar el doble Pero Puede que suba al nivel 12 No puede no Fijo que suba al nivel 12 Va a subir al nivel 12 Hay que Hay que tener fe La fe es lo último que se pierde Pues sí Va a subir al nivel 12 Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver ¿Por qué no? Que sí va a subir hombre Nivel 12 Defensa de Metapod Subió Me da igual que subas tú defensa Yo Vamos a hacerte un látigo cepa Aunque no sea eficaz A ver si con el estapa o algo ¡Sí! Hace más látigo cepa Y yo sin hacer el látigo cepa Me cago Madre mía No, no Para el siguiente cazabichos No, el siguiente cazabichos Yo creo que lo voy a hacer A los Rambo Ahí con Charmeleon Quemando bichos Con las llamas ahí Va a ser épico El siguiente cazabichos ¡Ay no! Se nos ha quedado cerquita El subir de nivel La verdad He ganado dinero Por ganar You do money bitch A ver Aquí está el Suso dicho cazabichos Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon Pues vale Había entendido Contra mis huevos Pokémon Y yo ¿Cómo voy a luchar contra un huevo? Normal En fin Cosas de la vida Vale Un Caterpie al once Voy a pasármelo con Menusur Que no creo que haya ningún problema Usando placajes Hombre Es rápido además No es lento A ver cuando me quita él Va Me quita bastante No bastante Pero lo suficiente Como para meterlo en Drenadoras Para así quitarle vida A la vez que yo voy ganando Y tal No sé Drenadoras es un movimiento Que sobre todo al principio Me encanta O sea es muy Muy útil Para mi gusto Incluso teniendo Sobre todo para las desventajas Por Dios La Drenadora O sea Jode un montón al enemigo A ti te salva de bastante It's nice Porque aunque el Pokémon Vale Voy a usar a Llego Zepa Como antes Ala Me hace crítico Pues te jodes Porque ahora Con las Drenadoras ¿Qué? Jijiji Bueno Lo que os decía Que aunque O sea Aunque tengas desventaja Con las Drenadoras Puedes sacrificar a un Pokémon Quitada Drenadoras Y simplemente para joder al rival O sea que Está perfecto Es un movimiento Que me encanta Y además se consiguió Bastante pronto No entiendo por qué O sea En este juego Realmente no hace falta Porque con Látigo Zepa O con Sí Látigo Zepa Te puedes pasar fácilmente La medalla No sé a qué nivel Aprende oja afilada Debe estar al caer Pero te puedes pasar Muy fácil la medalla Con Látigo Zepa Sin ningún problema Pero bueno Un movimiento Que he hecho en falta En este En este Bulbasaur Es absorber En serio Me encanta ese ataque También Me encantan los ataques Con los que recupero PS No entiendo por qué Exactamente Pero me encantan A ver Nivel 12 Perfecto Metapod Nada Venga Vamos a seguir Vamos a seguir así Keep going like this Pero tengo miedo Látigo Zepa Fortaleza Me cago en Asqueroso Ahora está en nivel 11 Además Sí Pues yo lo siento Pero no tengo tanta paciencia Ahora Adelante Charmedium Pero bueno Está siendo difícil Entrenar a Bulbasaur Pero luego ya Luego ya va él Solo entrenándose Y nos va a ayudar Nos va a servir y todo De ayuda No es que Luego ya no es que Oh bien Tenemos No, no Luego ya el solo Nos va a ir sirviendo de ayuda Vale Asquasi Perfecto Derrotado Sí Metapod Sí 84 puntos Bueno Bueno, not bad Para Bulbasaur Los 84 puntos Esos le han llegado al alma Eso sí que ha sido puntos Para Bulbasaur Por Dios La entrenadora del maldito Jigglypuff Que te duermes Oye ¿Por qué me has tocado? Que no te he tocado Vale, vale Solucionémoslo en un combate Mickey Pues nada Venga Chica Roberta Por Dios Roberta No sé Es típico nombre Que yo Que si me hubiesen llamado así No me gusta Roberta En serio No sé Es como No sé No sé ¿Por qué no me gusta? Pues es Les cambié una letra Un nombre Y le conocía De antes De haberle visto ahora Vale Pues lo primero Las drenadoras Por si nos duermen Porque nos va a dormir Tiende a dormirnos El cabrón este Así que Las drenadoras bien Pues sigue usando Ricia de defensa Oye Yo encantado De que me uses Ricia de defensa Venga ¿En serio no me duermes? Te meto a las drenadoras Por si me duermes Y no me duermes Y me enamora Me da igual Madre mía Todo lo que nos quita Con destructor A ver si Nos saca dos niveles Y tiene staff Pero joder No es tampoco tan normal Ataca Por favor Ataca Ataca Sí Ahora con las drenadoras Adiós Ah Ahora me duermes Encima falla Sí Venga Hacks ¿Dónde? Vale Pues encima Creo que nos va a subir Bastante bien de nivel No sé si nos da ración de 50 228 puntos Madre mía Bastante bien Yo creo ¿Eh? Vale Bueno Y ahora Creo que cambiamos de ruta No, no, no Cambiamos de ruta O eso creo Que luego me equivoco Ruta 4 Exactamente Cambiamos de ruta Vamos a coger aquí una valla Todo esto que veáis manchabas en el suelo Es una valla Así que estad atentos por donde pisáis Que pueden ser útiles Por ejemplo A la valla Kaki Nos podemos curar el Eh... El este ¿Cómo se dice? La confusión Como yo ahora Que estoy tan confuso Que me voy a ir a mí mismo ¿Qué hostia me he dado? ¡Ah! Lo hizo sin querer Me da una hostia en la cara ¡Ay! Hola Majo Tengo una oferta Solo para ti Te daré un Magikarp Por 500 Pokés De nada ¿Qué hice? Sí Pero solo por la Pokédex Quiero ponerle un mote además Sí Le vamos a poner Eh... Codina Venga Ya está Ponte tiene mote Magikarp fue enviado al PC Alguien Se ha guardado en la caja 1 Vamos a ver el PC Que nunca le hemos visto En serio Nunca hemos ido al PC Y vamos a atrapar a los Pokémon Que... A un par de Pokémon Que se acaban de hacer aquí Que no tenemos Que son Nidoran macho Y Nidoran hembra Que bueno Los dos corresponden A distintas entradas En la Pokédex Pues tenemos ya una caja Del PC Así más o menos Bueno la primera línea completa Todos del equipo Y... Eso me congratula Es que hemos hecho Un buen trabajo Ups Vamos a curar Lo bueno de... De... Venusur Es que nos va a servir Para atrapar Pokémon Lo que no Porque quizás Me atrape un Sider En la zona Safari Aunque solo sea por usar Falso tortazo Y con Venusur Pues con movimientos tipo Eh... Paralizador O polvo O somnífero Así Sí que nos va a servir Nos va a ser muy útil Para atrapar Pokémon Y bueno En la liga También yo creo Que nos va a ser útil No... No creo No voto porque nos vaya a ser un estorbo Sino más bien una utilidad A ver Venga Hierbas Pokémon salvajes Apareced Spear... Eh... Pidgey Bueno Con mis permiso Algo que... Bueno no Mejor no Iba a decir que voy a pasar A esto a cámara rápida Pero no veo una necesidad realmente Es fácil que aparezca un Nidrum No es muy difícil Pero solo aparecen Pidgeys Por Dios XQ Venga Rolazte un Nidrum Episodio 1 La matanza de Texas Pidgey Venga ya Esto que es una broma Pero es que mira que es feo Pidgey Por Dios No Solo aparecen Pidgeys Quiero un Nidrum Espirro Madre mía Pues no Nos aparece un Espirro En vez de un Nidrum Perfecto O sea Esto Esto yo Yo no lo entiendo muy bien Otro Pidgey Vámonos Si No en serio O sea Por qué narices Nos tienen que aparecer Pidgeys Y Espirro En vez de Nidrum Quiero un Nidrum Monkey Pero what the fuck Que ya tenemos uno Bueno estoy por cargarmele Por la experiencia que me da Pero por otro lado Me da eterna pereza Nos va a aparecer uno Y al intentar debilitarle Le vamos a hacer crítico Y le vamos a matar Otro Espirro Venga ya Ay Gregoria En Nidrum Si Madre mía El malicioso Que mala gente No es un malicioso No La caje Uff Lo he pasado mal No Os lo voy a admitir Que lo he pasado muy mal Pero Pero al final no Al final no Al final Al final no Ahm Pum Venga Uno El Montemoon Y en el Montemoon Pues vamos a poder Encontrarnos a bastantes Pokémon Pero bueno Como no hemos gasto Muchos Pokémon Vamos a curar Y vamos a dejarlo Por aquí el episodio Y nada chicos Espero que os haya gustado Y si así Así que por favor Dejéis un me gusta Y un favorito Espero que os guste la idea De no utilizar la cámara rápida Porque así Lo que vamos a hacer Va a ser mejorar todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós Gracias